Hola a todos, he vuelto a casa por Navidad, pero de Semana Santa, para traeros un dulce de Semana Santa. Esta vez os traigo leche frita, que es el postre de Semana Santa más popular junto con las torrijas, que también las tenéis en el canal. Os voy a dejar a los ingredientes aquí, también los tenéis aquí en la descripción y en el enlace al blog, como siempre. Eso no cambia. Lo primero que vamos a necesitar es un limón. Tened cuidado porque si cogeis uno con mucha piel, como me pasó a mí, os va a saber demasiado a limón. Yo os diría que cogeis uno que tenga la piel finita, también un poco a gusto, porque yo no tengo ningún problema con que saca mucho limón, me gusta, como sabe. Pero si a vosotros no os gusta tanto, o no queréis un sabor tan fuerte, y queréis ir más al lado dulce, no añadís tanto limón como yo. Y lo que vamos a hacer, pues como veis, es rallarlo. Más o menos os da a mí medio como dos cucharadas, y sabía bastante a limón. Si queréis cortarle un poquito el limón, yo os diría una cucharada y media, o una cucharada como mucho. Vamos a hacer lo mismo con una naranja. Rallarle la piel de naranja, sí que es verdad que estaba mejor. También es verdad que en ese sentido las naranjas suelen tener más o menos la misma cantidad de piel. Y lo mismo, rallarla. Después, en una olla grande, vamos a añadir 4 cucharadas de margarina y 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Si no tenéis aceite de oliva virgen extra, podéis usar cualquier otro. Y sé que parece redundante, pero vamos a hacer que la mantequilla se derrita dentro del aceite de oliva. Tened en cuenta que esto es una receta que solo tomáis una vez al año, así que no os preocupéis porque parezca excesivo. Después añadimos 2 tazas de harina. Estéticamente queda mucho mejor si usáis harina blanca, pero tal y como están las cosas, pues no tenía, así que he añadido harina integral. Vamos a añadir también 5 tazas de leche vegetal. Yo he usado leche de almendras, recomiendo de soja y recomiendo que sea sin azúcar, porque si no queda excesivamente dulce. Tenéis que tenerlo en cuenta si usáis leche con azúcar o sin azúcar, para ajustar las cantidades de azúcar que añadís después para que no quede excesivamente dulce. Y esto lo vamos a mezclar. En un momento dado, cambié a un batidor manual y si veis que no se derrite como pasa en el mío, que no se deshace la harina porque es integral, le podéis pasar con la batidora sin ningún problema. Mientras se va calentando, vamos a añadir el resto de ingredientes, que son una ramita de canela, la ralladura de la naranja y la ralladura de limón. Lo vamos a ir mezclando según vamos añadiendo los ingredientes, para asegurarnos sobre todo de que se integran y de que se reparten los sabores. La esencia de vainilla, podéis usar vainilla en rama también si queréis, lo único pues es más cara. Y dos tazas de azúcar. Podéis usar el azúcar que queráis, incluso podéis usar el edulcorante, pero ahí ya tendréis que ajustar vosotros, porque en cantidad de edulcorante no sé cuál sería y dependería también del edulcorante que usáis. Cuando empiece a hervir, añadimos una cucharada de agar agar. Esto es importante que lo hagáis cuando hierva, porque si no, el agar agar tiende a apelmazarse y te encuentras tropezones cuando te lo comes. Una vez haya hervido y haya espesado, lo tenemos que pasar por un colador. Tenéis que apretar un poquito con la espátula e insistir para que se huele bien. Tiene que ser un colador muy fino, porque está espeso y cuanto más se enfríe, más se espese. Después en un molde vamos a añadir agua y lo vamos a frotar bien y lo vamos a repartir bien por todo el molde. Esto es para que no se pegue. Yo tengo que usar un molde redondo, pero yo os recomiendo que uséis uno cuadrado, porque luego estéticamente cuando lo cortas y cuando lo rebozas y tal queda más bonito, porque queda más uniforme y quedan trocitos cuadrados. Entonces rellenamos todo el molde con toda la mezcla y lo que tenemos que hacer es meterlo en la nevera. Yo lo dejé toda la noche, pero por lo general con unas dos horas o tres ya está sólido. Y bueno, luego si queréis podéis alisar un poco la parte de arriba para que, lo que os digo, estéticamente quede más bonito. A mí me gusta regalar las dulces de semántate que hago y intento que quede bonito, pero tampoco es que se note mucho en la vez lo rebozas. Una vez ya lo has enfriado, lo desmoldas y lo cortas en cuadraditos. Esto es lo que os decía, de que era mejor usar un molde cuadrado, porque a mí se me van a quedar trozos más pequeñitos. No pasa nada a la hora de freírlo, ni no tiene ninguna influencia, ni cambia nada, ni pasa nada, pero sí que es verdad que queda más bonito en un molde cuadrado. Después, en dos platos vamos a poner una harina de garbanzo y en el otro harina normal. Lo que os dije, mejor harina blanca, pero en mi caso pues tenía desperta. Y a la harina de garbanzo le vamos a añadir agua. No os alejéis mucho del vaso, porque la harina de garbanzo va a ser el sustituto de nuestro huevo. Y como es harina, poco a poco va absorbiendo agua y se va espesando. Esto es malo, porque luego cuesta sacar la leche frita de ahí y la rompemos. Entonces, lo mejor es que tengamos siempre agua cerca y según vayamos viendo que la harina se seca, se endurece, le vamos echando más agua y vamos mezclando. Entonces, la pasamos primero por la harina de garbanzo y después por la harina común. En la receta tradicional se hace al revés. A mí me funciona mejor hacerlo así, porque al final el agar agar funciona de una manera diferente al resto de gelificantes. Y cuando lo calientas, puede pasar que se deshaga demasiado y no quede tan bien. Y luego, como lo vamos a rebozar en azúcar y canela, pues tampoco se va a notar. Entonces, cuando ya hayamos rebozado todos los trazos, vamos a coger lo mismo, una olla grande y le vamos a poner aceite. Yo he usado aceite de oliva, podéis usar el que queráis. No pasa nada, o sea, si queréis usar aceite de girasol, mejor, porque es más barato y total para freír. Pero lo mismo, o sea, ahora mismo el aceite de girasol está bastante cotizado, así que he usado de oliva. Pero tened en cuenta que después este aceite va a ir a la basura. O sea, que yo en principio usaría el aceite más barato que contremos. Y lo vamos a dorar por ambos lados. Cuando esté doradito de un lado, le damos la vuelta y lo doramos. Esto ya, el proceso es muy parecido a hacer torrijas. Y una vez estén doraditos, los pasamos a un papel de cocina para que absorba exceso de aceite. Después, en un plato, vamos a poner una taza de azúcar y dos, tres cucharadas de canela en polvo, más o menos. Y lo vamos a mezclar hasta que esté bien integrado y cuando vayamos mezclando y tal, veamos que no quedan trozos blancos de azúcar que no tiene canela. Y vamos a rebozar los trocitos de leche frita en la mezcla y los vamos a dejar en la nevera durante unas 3-4 horas para que solidifique por dentro otra vez. Y pues ya estaría nuestra leche frita para disfrutar de la Semana Santa con comida bien rica. O para que hagáis como yo y se la regaláis a la gente. Así que espero que os haya gustado, que le deis like, que lo compartáis, que se lo enseñéis a la gente. Y sobre todo que la hagáis y si la probáis, me etiquetéis en redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!